Y bueno, muy buenas, acabo de jugar la final del footdraft y la he perdido, o sea, si lo hubiera ganado y hubiera quedado un buen partido, pues la hubiera subido, o sea, la hubiera grabado y lo hubiera visto, pero bueno, como he perdido, os voy a traer los sobres, a ver si toca algo bueno, aquí con la camarita y tal, porque yo creo, o no creo, no sé si va a tocar algo bueno, pero... Vamos a ver si toca un INA pack interesante y vamos a ver, que nos dan ahí, pack de oro Jumbo Premium, pack de jugadores de oro Premium, no sé qué sobres son, pero no sé, no me convence, pero vamos a ver, vamos a verla avanzar y vamos a abrir el primero, ahora la van a empezar, dame algo por favor, una alegría por haber perdido el footdraft. Romagnoli, o sea, Romagnoli, hola, que basura de sobre, que basura de sobres es este tío, increíble, vamos a ver el siguiente, yo esperaba, yo que sé tío, algo por 5.000 moneditas, bueno, siguiente, vamos a ver, abuelo en portada, venga tú, te lo cerona. Otamendi, tío, o sea, mi segundo IF en este FIFA, tío, mi segundo, Otamendi, mira, no había otro Otamendi, me iba a poner su camiseta del Valencia, me he puesto otra, tengo su camiseta, mira, espera, es que la tengo aquí, lo voy a enseñar, ya que estoy. Aquí está la camiseta de Otamendi, que del año pasado, del Valencia, y mira, y me toca Otamendi, tío, me ha tocado Otamendi, tío. ¿A cuánto se vende? No me lo creo, o sea, IF, o sea, medio a 85, in a pack, a ver, vamos a ver a cuánto se vende, tío. Profit, profit sano. Dios, 200.000 monedas, tío, casi 300.000. Pues, bienvenido Otamendi, tendré que venderte y me pasaré las moneditas ahí. Madre mía, tío, Otamendi, me voy a meter en el Skype con Moncho, y creo que estaba también Steve, y se va a decir. A ver, a ver, ¿hola? ¿A quién eres? Eh, ¿sabéis quién me ha tocado? No. IF, me ha tocado un IF. Au, va. Media a 85. Esto es una hora de polla que se me apaga, porque sí, tío, qué cojones. A ver si, ¿quién creéis que es? IF, media a 85. No sé, espérame, tío, voy a en Sevilla, cuidado con el programa. No importa el Sevilla, tío, me acaba de tocar un IF. ¿Quién es? Otamendi, Otamendi, es Otamendi, tío. Es Otamendi, y lo he grabado, esta vez que ir con la camarita. Voy a abrir madre. Venga, hasta luego. Pues nada, tío, me ha tocado 300.000, se vende. Sí, dame 20.000. Sí, espérate. Bueno, pues eso, pues no he grabado el partido, porque, bueno, lo había grabado, pero no lo sé. Subo, porque es una basura, así que estaréis viendo ahora los sobres. Y nada, pues espero que os haya gustado. Dejad un like, suscribíos, no lo estáis, y nos vemos en próximos nuevos videos. Adiós. ¡BONUSCLIP! Patrocinado por Moncho Y. Te ha tocado una por la red. Ah, y torres a 10.000 también, 9.800.000. ¿Vin tan mal? Te pongo dos torres. ¡Que te calles, tío, que no te voy a pasar las monedas! Te pongo con un día. Bueno, con un día, un día, a 9.600, 6.000 compran dos. ¡Qué pesado eres, tío!